Hola gente de YouTube, estamos hoy en Brothers, la serie de Sepol Games Sepol Arts, mejor dicho Y bueno, como ven, yo estoy acá en mi casita En realidad no, porque mi casa es mucho más lejos Aparte tengo a mi Kaukuk's Clan No, mentira, aunque no Ay, no, no, de nuevo no Sí, bueno, tiran de nuevo ¿Cómo de nuevo? Bueno, les voy a dar un pequeño resumen De lo que hice este tiempo Recoleté mucho oro En serio, el oro lo tengo en mi casa Lo que hice recolecte fue mucho hierro Y mucho, también muchísimo El hierro y muchísimo Material Esa piedra Voy a hacerme una pequeña base Porque estos malitos neonazis Digo, mis compañeros Ojalá no estoy viendo este video porque me van a caer matando ellos Bueno Y bueno, como ven chicos Tengo una nueva skin Que es la del La del La del Sí, la del cosa Sí, ya sé Dirán Dirán Eh ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea Bueno Saben que Hago los perros Mucho más todo tipo de perros Así que nada Vamos a volver a la base Que no me acuerdo dónde mierda era Perdón de mis palabras Pero En serio gente No me acuerdo dónde quedaba Así que Un pequeño corte Hasta que llegué a la casa Y bueno Y ahí hacemos la presentación La serie oficialmente Muy curiosidad gente Es que Donde piqué Cuando Cuando piqué para arriba Piqué justo en un templo O sea Es lo gracioso Así que ahora sí Cuando llegué a la casa Aviso Bueno gente Estamos en mi habitación Bloques Eh Cultivo Hijo de perra Romperon acá A ver Nada y eso Y bueno Ahora sí Hago la presentación Bueno gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Frank Persson Y hoy estamos En la serie Más esperadas Por Más esperadas Por todos Los usuarios Y por todo El mundo La serie De The Brothers Si gente Brothers La serie que tanto Nadie conoce Como Porque es una serie Hecha por el señor Sepol Bueno Mi amigo Mi compa Mi amante a veces Pero es mi amante Así que nada Si ves esto Sepol Acá te espero en mi cama bro Acá en mi camita Te espero ¿Sabes? ¿Sabes dónde encontrarme? Te voy a esperar En la cama No, no, no No para que es family friendly Para que es family friendly Que me van a venir Me van a venir Me van a venir el canal bro O sea Si sigo haciendo eso Me van a venir el puto canal En serio Si Bueno La cosa gente Es que Esta serie Se basa en Bueno Dos minutos Bueno Se basa En varios principios Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Uy Uy ¿Cómo quedó esto? Lindo bro Quedó lindo Quedó lindo Quedó lindo Quedó lindo Ay Dios mío Ay Dios mío No puedo agarrar el cofre Como ven Tenemos un montón de piedra Y esta piedra Bueno No tenemos mucha piedra Porque Acá han de secuestrar Nuestros animales ¿Uno? What the fuck Bueno Bueno Acá somos por el cosa Opa Nada Nada Bueno Y nada gente Eh Mirá Portadita A ver Portadita Ay no 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 Con los En Malitos ¿Te imaginas? Primer episodio ¿Qué hago? Bueno ¿Cómo conseguí todo esto? Bueno Pasan muchas cosas Entre esas Cosas pasaron que Explotó la casa Hubo trolleos Y casi me echan del clan En resumen Somos en resumen Lo de siempre gente Lo de todas las series Bueno La cosa es que yo había Dejado Una pequeña hueco Solamente para los que Quieren hacerse los listos Y entrar Sin permiso Y nada Y les dije No 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 En mi clan No se entra Ni a palo Y bueno Y en resumen Si muero ahora Bueno Voy a pasar por allá Pero Creo que la quintogésima Es que aparezco Así que nada Mientras tanto Bueno Voy a sacar una portada De acá todo esto Desde la puerta Ay no El creeper de mierda No El creeper de mierda No El creeper de mierda No 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 Al agua Al agua Al agua pato Al agua pato Al agua pato Voy a sacarme esto Ya mismo Ya mismo gente Ya vuelvo gente Ya vuelvo Bueno gente Después voy a sacar la portada Porque bueno Acaba de tratar el creeper Obviamente Y bueno No se que mostrar La verdad Esto lo Lo hice yo Con 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 Los Dueños Y esto lo hice yo solo Y ellos No trajeron Los pollos Y bueno Después La fogata Que es para contarnos La historia de terror O planes para secuestrar A Zepol Y acá nos trae Son un secreto Próximamente Porque No tenemos Son un secreto De gente Que pensaba que Teníamos son un secreto Todavía no Después La base Bueno Bueno Puedes hacer estas creencias Que son típicas De todas las series Eso que Ahí es donde yo morí Básicamente Esta es mi tumba Yo morí Y reviví gente Soy G-Bus Soy G-Bus Gente Soy G-Bus Habla re mal Y esta es la entrada De la base En Remuneración un poco Y bueno Acá Están Los animales Bueno Después Puedes preguntarle En privado Que pasó Con los animales O sea Que pasó Con los putos animales No sé Ni yo A ver Esta es la De mis compañeros Acá Vienen tres compañeros Míos Soy el único Que tiene La habitación De Frank Person Vino para picar Obviamente Ahora voy a mostrar Esta es la habitación De mi compañero Prodoto Que es Que uso Acá tiene un montón De patatas Ay Dios mío Soy argentino Y digo patatas Que Oh my god Bueno Eh Bro si ves esto Eh Somos el mismo clan Así que Esto lo planteé yo Igualmente Esto lo planteé yo Ay Dios mío Me quedé sin Cosas boludo No No me jodas Me quedé sin Ay no Encima me rompí Ay Dios mío Me van a matar Boludo Bueno Después conseguí Este arco Que está buenardo Buenardo Ay no Ahí va Bueno Voy a hacer Algo rápido Bueno Bueno Voy a hacer Un cosa rápido Porque Puedo ser 87 Oh my god Bro Bueno Eh Bueno En resumen A ver Pumba 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 Timón y Pumba Yo voy a hacer Un azahe diamante Me voy a caer de risa Y voy a decir No La gran sepola La gran No La gran darco Boludo La gran darco Darco Hacía a él Le pasa a eso Le pasa a eso Le pasa a esto Te quiero mucho amor Nada Que mi compa Mi amigo Mi bro Que temprano Puyó Nunca Nunca le pedí En realidad nunca le pedí Promo a darco Pero Pero Él sabe Él sabe Él sabe Él sabe Chuparregas No Mentira Eh Nada Eh Qué más puedo contar Eh Bueno Esto sí Empezó hace unos días Y justo hoy Bueno Mañana Mañana Voy a hacer Un video Eh Hablando No Cualidad De la 1.17 Ya que acaba De salir Justo El día De hoy Hoy Es Ahí Te digo 8 de junio Del 2022 Nada Red futuro Era Nada De 2020 Gente Y Y Y Posiblemente No le digo Que vaya A ver Una segunda temporada De Mundo Rockley No le digo Que va a ver O sea Eso Eso depende De Santi Pero No creo que vaya Pero O sea No es para sacarles La ilusión Este Bueno De Cuarzo De De Cuarzo De De Mineral De Mineral De Mineral Bien Eh Bueno En resumen Yo le dije A Santi Hace mucho Que Cuando termine Empezamos Mundo Rockley De nuevo ¿Por qué? Porque muchos No solamente Del grupo Y todo eso Se fueron De la serie Si Definitivamente Se fueron De la serie Y Se Fueron A carajo Se fueron A mierda Y dije No No pueden irse No pueden irse Se fueron todos Incluso Piano Bufalito Todos los que yo Emité Bueno Pero no Me invitó Yo Me uní Bueno Y nada Gente Eh Nada Y Nada Bueno El mundo Queda abandonado Santi No sabe Si jugar O no O sea No es de jugar Ahora Ahora mismo Y bueno Lo voy a traer La mina La mina Es esto Bueno Y esto es todo Lo que tuve que recorrer Gente que miné Yo obviamente Que lo miné Eh Bastante Miné bastante Realidad Porque Necesitaba También despejarme Y estaba muy Encerrado acá Eh Eh Bueno Estaba escuchando Nada Eh Bueno Tengo una banda De carbón Eso si Oh my god Oh my fucking God Bro Bueno Protección Oh no Protección Protección Tienes espinas Bro Oh my fucking God Bro Bueno Como saben Bueno No se saben Pero Si ustedes Vean por acá Bueno Acá Estaba Acá estaba Justamente Ahí donde está Tapando esto Hay un Hay un hueco Y acá También había un hueco Y yo había dejado Todos esos huecos Y bueno Y me prohibieron Básicamente Eh Hacer más De esos ¿Por qué? Por la razón más obvia Gente Nunca Nunca Pero nunca Pero nunca En su puta vida Hagan un Troleo Con agujeros Porque Ah No 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 Jodas O por el Kaukus Clan Hola Universo Viste No 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 Gente Creo que Tenemos como 5 o 6 De experiencia Y ahora Tenemos Creo que Poco F Gente F Bueno Yo Estoy Bueno La base Básicamente Lo que tengo que hacer Hoy Es muy Obvio Gente Bueno Esta es la casa Obviamente Pero Pero Quiero Hacer otra De estas Bueno Esto fue hecho Por Su servidor Y el otro fue hecho Por mi compañero Bueno Y nada Y como no hay coordenadas Puedo construir fácilmente O sea A ver Me 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 Entiende ¿No? Bueno Sin problema Nada Es fácil Es fácil ¿Este igual Pumba 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 Y bueno Gente Esta serie La voy a subir Cada No sé cuándo La voy a subir Pero sí que La voy a subir A gente Así que Yo los prometo Se los voy a subir En la nave No mentira Gente Si no Papi Youtube Me va a dañar No bueno En resumen Cada Cada Cierto Día No sé Un jueves Cada No sé Miércoles Voy a estar subiendo Un capítulo No Bueno En que en realidad Voy a dejar En la descripción Cada cuánto Voy a subir Un video de estos Esto va a ser Para los caballos Obviamente Por eso estoy En esta forma Va a ser Cada Lunes Cada lunes Y cada martes O sea Lunes No bueno No El único día Que yo tengo disponible Es el lunes Así que Cada lunes Ahí no me jodas No Encima no tengo El arma No Fuera Puto Que pasa Puto Que eres Te la ponga No Re momento Frank Ah Amigo Me faltan Cosas Mirá Poma Amigo No Mierda Mierda Ahí está Papu Que pasa Pa No No Para Estudio Bueno Bueno Nada Gente Bueno Mira Esto lo hice Está solo No Gente Esto Está hecho Por varias Personas Esto está hecho Por varias Personas No Yo soy Una de Esa pocas Personas Esta serie Es una serie Cerrado Esto Cuando Los cojones Hijo de puta Nada Porque No Dejo De puta Nada Forro O sea No 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 Se La Redeclarada Ok Ya con Este Casco Ok Voy a Sir Buscando Mis Cosas A ver Si No Que Pasa Pu No Encima Un Un Mis Ah Un Mis Compañeros Quería Un 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 Cosa ¿Cómo Yo Esto ¿Cómo Hijo ¿Cómo Hijo Esto ¿Cómo Araña Así Que Nada Bro Estaría Bueno Estaría Bueno Tener una Araña De Mascota Pero Bueno Nada De Eso Pero También Estaría Bueno Que También Supieran De Acá Bro Y Que Otro Que Supieran De Mi Zona Secreta Broder No Mentira Gente No Tengo Zona Creta Lo Acuerdo Literalmente De Hacer No Tenía Pico Perdí El Pico Todo Gente Oh My Fucking God Hicima Perdí Creo Que La Sandía Si Perdí La Sandía Bueno Ah No La Perdí Soy Inútil Soy Inútil Gente A ver Eh Como No Vamos A mudarnos Porque Literalmente Tenemos Un Tratado Con Una Persona Eh Lo Que Pasa Es Que Hay Que Destruir Esto Y Yo No Quiero Destruir Nada Yo Por Eso Quiero Hacer Mi Casa Bueno Mi Casa Bueno Una Pequeña Casa Para Mi Solo Obviamente Eh Que No Se Que Puedo Mejor Acá O sea Estoy Haciendo Una Una Sona De De Cosas Esto Bueno Bueno En resumen ¿Cuánto Voy? Uy Dios Mío 14 Uy Encima Soy Estúpido Bueno Gente Creo Que Hago Esto Y Cortamos No Es Una Pequeña Introducción Gente Es Una Pequeña Introducción De Lo Que Va Ser Así Va Acerca Borrisa Trolleos Y Posiblemente Me Echan El De Clan Muy Pronto Así Que Nada Espero Que Nuevos Capítulos Pronto 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 Cada Lunes Se viene Un capítulo Nuevo Dieron No El lunes Bueno Lo voy a subir Hoy Lunes y martes Voy a subir Capítulos De esto Y si no subo Bueno Es porque estoy Copado Gente Ya me Entienden Tengo Una vida Tengo Tengo Otro hermano Para Returbio Tengo Otro hermano Hijo De puta Nada Bueno Nada Y bueno Si quieren Más Capítulos Como Suscribanse Al canal Deben Like Y si no Lo hacen Les gusta El pingo No Mentira Si no se suscriban Al canal Se lo voy a decir Arriba Si no Se suscriban Al canal Saben Lo que pasa Ustedes Si no Se suscriban Al canal Son hijos Del diablo Dea No Voy a darle Mandar eso Si no Si no Te le das Like A este video Te gusta El pingo Y te culé A tu tío Todos los días Así que nada Con este hueso En la mano Me despido Jejeje Entienden Soy un hueso Soy un hueso Soy un perro Soy un perro Literalmente Soy un perro Así que con esto Me despido Y bueno Y nos vemos En el siguiente Episodio Tío 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 Tío